Hoy es nuestro último día del periodo ordinario de este primer año de ejercicio legislativo de la 65 legislatura. Hoy estamos terminando, acabamos de elegir a quienes conformaremos la comisión permanente por parte del Senado de la República. Les comunico que he sido electa para participar en esta comisión permanente que va a durar cuatro meses hasta que iniciemos el próximo periodo. Y hoy ha sido un día muy intenso, es el cierre, pero hemos tenido muchísimas cosas y uno de los temas más importantes es que aprobamos una reforma sumamente delicada, sensible, que nos mueve a todos, que es la creación de un centro de identificación humana en la ley de desaparición forzada, porque es una necesidad, es una necesidad sentida, es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer entre todos, entre los legisladores, entre el gobierno, entre la sociedad para que podamos ir avanzando para erradicar este tema y dar todas las herramientas que podamos para facilitar este trabajo. Pero igualmente hicimos grandes aprobaciones de otros temas, de nombramientos, nombramientos de diferentes organismos y también hicimos aprobaciones en materia de derechos humanos. Les platicaré de eso mañana. Hoy estamos finalizando, hoy estamos a unos minutos de terminar este periodo ordinario de un año que ha sido sumamente enriquecedor, sumamente interesante, sumamente intenso de mucho trabajo. Vamos a seguir comunicándonos, vamos a seguir estando en un diálogo permanente y voy a seguir informándoles todo el tiempo las actividades de este Senado de la República. Muy buenas tardes.